En un partido que seguramente será mucho muy interesante. El árbitro central hace sonar su silbato. Ya comienzan entonces los primeros 45 minutos desde el estadio municipal de Santa Rosa, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Además de una línea de tres volantes en medio. Así que va a ser bastante complicado avanzar lejos. ¡Ojo porque ahí se equivoca! ¡Gol de Tomaya! Saúl Ramírez aprovechó la confusión entre la defensa y el portero. Y terminó por aprovechar esta jugada del camiseta número 9. En una pelota donde nadie absolutamente... Tomayas, Angélica Mercado también hinchando por Tomayas. Mira, mucha afición viendo a los visitantes. Angélica Mercado, Elvia Yualek apoyando a Mazorqueros desde Morelos. ¡La pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos sorprendieron a todos! ¡Nos sorprendieron a Liborio! ¡Sorprendieron a la defensa de Mazorqueros! ¡Y Saúl Ramírez está marcando su doblete del partido! ¡Dos a cero! Y les digo algo. Que revienta la esférica regalando el balón y otorgando el saque lateral. Cuando el árbitro dice, no hay tiempo para más, se acaba entonces el agregado los 90 más los 3. Y con esto el conjunto de Tomayas está llevando la victoria de visitante en una cancha complicada como lo es la del Municipal de Santa Rosa. Le está robando los 3.